Este es un espacio en donde conoceremos a influencers, artistas, líderes, profesionales y toda persona que a través de las distintas redes sociales y medios de comunicación se han dado a conocer, algunos en busca de fama, publicidad o entretenimiento, otros contribuyendo con el desarrollo, turismo, deporte, gastronomía o lo profesional. Un espacio en donde conoceremos a nuestro invitado en una charla amena e informativa con Jimmy Rere y su podcast de Canal 4 Chichi en la red de Mayacable. Estimados televidentes, muy buenas noches. Gracias una vez más por estar en sintonía de Canal 4 de Chichi Castedango. En esta ocasión nos encontramos como siempre en este podcast y hoy tenemos la grata presencia de un invitado muy especial. Lo conocimos de alguna manera a través de las redes sociales. Es una persona que de alguna manera le ha traído mucha diversión a toda Guatemala, así como también en el extranjero. Se trata de Don Pedro Flores que en esta noche nos acompaña acá en este podcast. Don Pedro, muy buena noche. Bienvenido a Chichi Castedango. Es un honor tenerlo por acá. Pues vamos a empezar de lleno con esta plática porque nos interesa conocerle. ¿Quién es Pedro Flores? ¿Dónde nace? En primer lugar, el saludo para todos los amigos televidentes hasta donde llegue la señal de este Canal 4. Imagino que es Chichi, Quiché y ¿qué más? 14 municipios del departamento. 14 municipios. Tienen pistos estos pisados, mucha. Tienen pistos. Hay cobertura. No, gracias. No me diga Don Pedro porque le apuesto que usted está más viejo que yo. Seguro. Seguro que siento. Dígame Pedro. Yo le digo Jimmy porque, sí, como dijo un cuate, ya te rodaron pache. Tengo pocos pelos y canas, pero ahí andamos algo chaborrucos todavía. Pues gracias por la invitación. Yo no sabía la sorpresa que había por acá de que era un podcast, pero me alegra poder acompañarlos a ustedes. ¿Quién es Pedro Flores? ¿En dónde nace? Tengo entendido que en la bella ciudad de San Marcos. Sí, allá en San Marcos tiré el mushe en el año de 1981, un 22 de enero. Definitivamente más joven que yo. Sí, ¿usted qué es? Cuatro. 74. ¿Usted tiene cuántos años? 39 voy a cumplir. Vaya la mierda. Yo tengo 42. No, 49, perdón. 49. Ahí está, le fallan las cuentas. Bueno, no sé si se pueden decir palabras como las que acabo de decir, pero sí, sí, le ponen un tip que pisás. Y si no, le hacen huevos también. Entonces, sí, soy originario del municipio y departamento de San Marcos. Este, se hizo tan popular al darse a conocer como Jesucristo Superestrella, me parece que estando en la Universidad San Carlos de Guatemala, ¿es correcto? Así es, sí. Fíjense que, bueno, había sido huelguero, varios años siendo huelguero, me gustó la huelga desde que la vi. ¿En San Marcos o en la capital? En San Marcos, mi mamá me llevó una vez a la universidad a ver los encapuchados, al inicio me daban miedo, después me gustaba lo que decían. Y la música que mi mamá me ponía, la música de los Guaraguau, y me la explicaba, y yo creo que ahí fui despertando mi conciencia de esta clase. Y luego ya a los 17 años me metí a la huelga de San Marcos sin ser universitario, me llegué a meter, gané el rey feato del centenario 1998, de 16 años, digo, 15 por ahí. Y ya me gustaba sin ser estudiante universitario. Los universitarios me miraban, ah no, ya no voy a participar, ya me ganó este patojo pisado, dijeron dos, renunciaron, entonces yo quedé rey feo del centenario en San Marcos sin ser universitario. Entonces ahí sale la cuestión, luego me dije, esto era Xela, en la vida universitaria estudié en Xela Derecho, por unos problemillas ahí con unas cátedras que no me aparecían en el sistema. No me gradué en Derecho, ahí me paso a San Marcos, allá sí, manejamos la huelga como por cinco años con un grupo de compañeros que tuvimos una huelga muy linda. Y luego en el 2010 nace el personaje Jesucristo Superestrella. Y en el 2000, porque en el 2010 gané un rey feato a nivel regional en REU. Y luego al otro año sí ya me fui a participar al carnaval de Mazate, hay un rey feato carnavalesco, lo gano. Me voy al rey feato nacional a Escuintla y luego al rey feato general en el Teatro Nacional. Ahí me vieron los reyes feos antiguos, dijeron, ah vos estás para las ligas mayores. Entonces me voy y de un solo sopetón fuimos a ganar. Inició ya con la vestimenta de Jesús. Sí, es que fíjense que inicialmente era otro personaje al que yo tenía pensado, tenía un Quijote de la Mancha. Y había aparte del Quijote un chapulín azul. Y llegó un rey feo viejo que se llama Pedro Culán y me dijo vos deberías de aprovechar recursos. En ese rato tenía un chingo de pelo. Me dijo estás peludo, barbón, flaco, te pareces al Cristo que sale un poco en la pasión de Cristo que está de moda la película. Yo dije tienes razón. Entonces lo poco o mucho que yo sabía de Jesucristo lo había aprendido en el catecismo. Porque a mí nunca me gustó ir a la iglesia, jamás. Pero mi abuela me mandaba. Entonces aprendí lo poco en el catecismo. Y entonces ahí comencé a sacar yo ciertas cosas que aprendí en el catecismo. Le puse cosas graciosas y ahí fue donde pegó el garrotazo Jesucristo. ¿Y cómo lo tomó la gente en primer lugar? Porque hay personas que obviamente por el tema religioso lo ven como una burla. Pero realmente no es así. Sí, es que fíjense usted dice se burla, se burla a Dios. Y yo digo, yo me analizo mis videos y me miro y digo, pero ¿y dónde me estoy burlando? Ni siquiera hablo de Cristo ni de Dios como para que digan que me estoy burlando. Pero la gente se siente ofendida con el simple hecho de que me miren vestido de blanco, morado y unos caites. O sea, a nadie le consta que Cristo era así, ¿va? Pero saber qué pasa con la gente. ¿Pero sí ha tenido algún altercado en algún momento? Ah, sí, bastante. Ha habido gente que un día me bajé por San Andrés Chapil, una aldea de San Pedro. Yo fui a actuar con unas 1.400 personas viendo el show en una cancha. Y se acercó uno y me dijo, no me gustó lo que dijiste. Ah, bueno, te respeto. No me gustó porque te burlas y sos blasfemo. Y a mí sí no me gustó. Pero a vos no te gustó, pero como mil gente sí les gustó. Entonces, sos el único. Si no te gusta, andate, va a tu casa. ¿Para qué me venís a ver si no te gusta? Pues sí. ¿Verdad? Ajá, correcto. Parte de la doble moral de la gente religiosa. No toda. La doble moral de la gente que es fanática. Porque cuando nos vamos a los extremos, eso es malo. Es fanatismo. El fanatismo cega a la gente. Correcto. Creen en un Cristo. Cristo, yo lo digo en mis discursos. Cristo no nos dejó enseñados a derrotar la muerte en una cruz. La gente está equivocada, de acuerdo a su percepción. Para mí, Cristo dejó una filosofía de amor, de servicio. Y una filosofía de servicio y de amor a los demás. Eso es todo. Y entonces la gente que me critica, que me desea el mal, en las redes sociales me dicen vas a arder en el infierno, que de Dios no se burla, que Dios te perdone, que te deje caer desde el cielo de cabeza. O sea, la gente cree en un Dios de odio. Es un Dios que me odia a mí por lo que hago. Y no es así, por supuesto. Todo lo contrario. Yo considero que si yo tengo este talento de hacer sonreír a la gente, me lo dio un creador. Por supuesto. Y ese creador quiere que yo decore y maquille los problemas de la gente llevándoles un poco de sonrisa. Pues eso es todo. A nadie le hago daño yo con lo que hago y con lo que digo. Pero bueno, con respecto a la gente. ¿Cuál ha sido la peor experiencia, hablando en este tema que haya tenido, con respecto a lo que la gente dice, que haya de hacer alguna burla? ¿Cuál ha sido la peor experiencia? Tal vez unos motoristas que llegaron con aquella caravana del zorro, un montón de pisados que eran como motos y llegaron ahí y yo me invitaron a actuar para el convivio de ellos en San Marcos. Cuando terminé de actuar me estaban velando como unos ocho. Híjole. Así todos mal encarados. Vos te estás burlando, mano. Vos sos un culero que te estás burlando. Y yo, ¿de qué o por qué? Porque estás vestido de Cristo. Pues yo no estoy burlando, muchachos. No, pero te estás burlando. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Yo respeto su forma de pensar y respeten la mía. Tolerancia se llama eso. Es un valor que casi nadie quiere practicar. Y sí, te burlas de Cristo y les digo yo, pero ustedes están desenchufados. ¿Qué es? El grupo de motoristas de ellos se llamaba ACDC. Y ACDC es una banda que la gente cristiana loca lo cataloga como una banda de rock demoníaca que le rinde tributo al diablo. Y ellos eran muy cristianos pero se llamaban ACDC. Entonces le digo, ustedes son incoherentes, muchachos. Ellos son incoherentes. Con una cosa hacen una y con otra hacen otra. Sí, entonces la gente es bien tonta. Pero igual, a los que... Pero no todos. No todos, no todos. A los que les gusta que lo vean, a los que no, simplemente que me quiten vayas tú. Entonces llega en el 2010, me dijo, a ser el rey feo en la ciudad capital. No, en el 2010 nace el personaje. En el 2010 gano rey feato en San Marcos y en Reu. ¿Por qué gané siete rey featos? O sea, 10, 11 y 12. ¿Un récord? Sí. 10, 11 y 12 en San Marcos. En el mismo 11 gané Mazate. En el mismo 11 gané en Escuintla. Y en el mismo 11 gané en el Teatro Nacional. Seis fueron. Entonces fueron seis rey featos. Puro el Barcelona, ese año sí me llevé todo. ¿Y de dónde viene ese talento de hacer reír y de inventarse chistes de la vida real incluso? ¿De dónde viene? Mire, esa babosada yo digo que uno lo trae. Yo así me he analizado. Y analizo cuando veo a un artista. Por ejemplo, veo jugar a Messi. Ajá. Ese hombre lo traía. Sí. Hay un montón de pisados, borrachos, marihuanos, mierdas, que juegan en los equipos de aquí de Guatemala. Ah, y están va a entrenar y otros critican a Maradona. Pues que Maradona se drogaba, pero aquí se drogan y se ponen borrachos y nunca le van a llegar a la calidad. O sea, ellos lo traían. Sí, claro. A un amigo que hace de payasito en un circo le dijeron, enseñame a ser payaso. Y el cuate le tocó el corazón y le dijo, aquí lo traes. Si lo traes aquí, sos payaso. Y en el caso mío, el discurso político-social se va puliendo con la lectura y las vivencias. Y la conciencia que despierta. La gracia uno la trae. Y esa lectura le da uno la facilidad de palabra y la habilidad mental para crear. Usted me pone un textito aquí, un rato tal vez le doy dos leídas y le puedo sacar. Dos fregaderas, ¿verdad? Entonces, uno lo trae. Les decía esto porque normalmente las personas que están en la televisión o algún medio, normalmente, pues lo traen de familia. Los papás son bien alegres. Los tíos o algo. Entonces, uno va captando ideas, va diciendo, bueno, voy a hacer esto, lo otro. ¿No fue su caso? No, fíjese usted. Bueno, mi mamá es una chingonaza, esa vieja se saca unos chistes de la nada. Mi mamá dice, anda un día así. ¿Qué tenés, Leo? Muere sacar los dientes. Puta, ¿por qué, Leo? Porque ahí hubo un pastor que dijo que la muerte la andamos entre los dientes, ¿sabes? Cositas así sencillas y graciosas. O dice mi mamá, mi hijo, no hay que hacer pura mierda con los demás. Porque en esta vida cuando nos morimos ni la caca nos llevamos. ¿Cómo así, Leo? Sí, date cuenta. El último estirón que uno se pega no se caga. Sí, ya ni la caca te llevas. Son cositas de que mi mamá tiene esa gracia. En el caso de mi papá, le gustaba mucho la poesía, me enseñó a declamar. Por ese lado. Entonces, si viene algo también enfame un poco. Quizás algo ahí. Algunos extractos que va jalando ahí. Mi abuela, mi abuelo cantaba muy lindo. Tenía un tío que fabricaba guitarras. Y yo creo que por ese lado viene el arte. Y el tema de platicar frente al público. Al inicio, obviamente, es difícil. Pero sí le fue agarrando el entusiasmo. Sí, pero fíjese que eso es como un reto. Sí. Eso es como un reto cuando me paraban. Cuando ganaban el teatro eran más de como tres mil gentes. Así, usted, ala, un error abajo. Yo cometí un error ahí. Ya me andaban bajando. Porque ahí cuando uno gusta, a la fuera, a la mierda, como está la gente a gritar. Entonces, ahí es donde uno tiene que, ahí forman el carácter. Ahí tiene que salir el gallo. Porque vi un video y cabalmente ahorita lo mencionó, en donde usted, en la capital, me parece que fue en un evento eso del Viernes de Dolores, en donde alguien le insulta, que algo le dice, y usted rápido le responde, y en lugar de que lo fregara a usted, usted lo pone mal a él. Exactamente. Esa cosa fue en ingeniería, en la facultad de ingeniería. Pero cuando yo defendí, en primer lugar, cuando uno hace un personaje, uno se tiene que sentir el personaje. Yo cuando me pongo el traje de Cristo, me creo Cristo. Cuando fue el primer año en Reus, se acercó un rey feo viejo y me dijo, él creo que va a burlar la primera vez que él me veía. Y la primera vez que yo salía de escena. Se me quedó viendo, me dijo, te vas a burlar de Dios, me dijo. Porque el tipo es cucurucho, a carganse en Manasanta, es doble moral igual. Carganse en Manasanta, me dijo, te vas a burlar de Dios. Te vas a burlar de Cristo, del Maestro. Otro había sido doblemente, la madre, ¿verdad? Yo le contesté como Cristo le hubiera contestado. Me sentí Cristo y le puse la mano en el hombro y le dije, la paz sea contigo. Lo maté, lo maté. Le digo, puta, no se pudo contestarse. Ya no dijo nada. O sea, entonces ahí viene la astucia. Ahí en Guatemala, cuando gané el rey de teatro, en el teatro, igual me confundí. Fuera, fuera. Cuando le dije, momento. Y el hijo del hombre no podía equivocarse. Y se quedaron todos. Entonces ganó la ovación. En el caso de que usted me dice, no sé, me mentó la madre el tipo. Sí, algo así. Entonces yo le dije, maldita la mano que sembró la semilla de donde germinó un árbol, donde un carpintero extrajo la madera para fabricar una cama, donde un chonte se cogiera a tu madre y nacieras vos, hijo de puta. Y todos se burlaron de él. Todos se burlaron de él. El tipo hubiera querido que se lo tragara a la tierra. De una vez se fue de ahí. Se fue y comenzó a caminar en la plaza. Qué pena, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, el rey feo tiene que tener esas características. Bueno, discurso político-social con gracia. Esa mezcla da la sátira. Jocosidad, presencia escénica y capacidad de respuesta. Porque uno tiene que estar preparado. Ya uno sabe que no le va a caer bien a todos. Y viene una y uno tiene que contestar con dos o tres. Hasta derrotar al enemigo que lo quiere ver muerto a uno. Uno lo tiene que matar antes. Bueno, y desde ese entonces se volvió como el modus vivendi. Sí, fíjese que, bueno, dentro de los títulos más grandes de la Universidad de San Carlos, la huelga de valores, más de 100 años. El rey feato ya también, ¿sabes? En 1928, en el 2028, cumple 100 años. El primer rey feo, el mono Escobar, estudiante de medicina. El tipo era tan letrado. Aparte de ser médico, él fue, si no estoy mal, ministro en la época del gobierno de la Revolución de Juan José Réalobo Bermejo. O sea, no era una cucaracha. Entonces, considero que de los títulos más difíciles de ganar es un rey feato. Yo creo que hay respeto a todos los profesionales que salen de ahí, porque el que se gradúa no por gusto ni por nada más. Hay un esfuerzo de toda clase, económico, físico, intelectual. Se gradúan muchos de médicos, de ingenieros, de abogados, saludos para todos. Pero graduarse rey feo, uy, papá, es re difícil y es uno al año. Y yo pienso, bueno, eso es mi criterio, obviamente, que de los rey feos que han sobresalido, usted es uno de ellos. Porque se recuerdan a varios lenchos patoras planas, pero de ahí casi que no. O sea, llegan a ser rey feos, pero se pierden nuevamente. Exacto. Mire, lo que dijo primero del modo vivendi, sí se vuelve, prácticamente es una profesión. Desde que a mí me pagan a un lugar para llegar a actuar, se vuelve un trabajo. Ya devenga uno un salario, uno tiene que cumplir como tal. Entonces, bendita la chabelita y la universidad que me dio la oportunidad de entrar a sus aulas y mamar un poquito de conocimiento y al pueblo que me becó. Porque el pueblo me becó con sus impuestos estando ahí. Entonces, uno tiene que salir a retribuir eso. Yo al inicio no cobraba, pero me di cuenta que había lugares donde, por ejemplo, los lugares donde hacen huelga. Le pagaban a Malacates, a Viernes Verde, al tambor de la tribu. Decía, ¿por qué a esos sí les pagan? Y a mí no. Que a sombreros de gel. No, pues no es justo. Y aparte cobran la entrada y no me acuerdo que todos les caen. Yo por nada iba a ir. Entonces, ahí comencé. Un par de lugares donde no me dieron dónde comer, no me dieron dónde dormir, no me dieron gasolina. Me dejaron en la nada. Entonces, me dijo, Pedro Chilaquila, ¿ya viste por qué te he dicho que hay que cobrar? Porque la gente no agradece nada. Ahí fue donde comenzó a cobrar. Se volvió, por supuesto, se volvió una profesión ya, un modo de vida. Y del 2011 para acá no paro. Y lo que dice usted, de que hay pocos que han sobresalido, sí, quizás. Yo estoy seguro que es usted el número uno. Y no es porque lo tenga acá presente, sino que por la trayectoria, por lo que se le reconoce, por lo que se le ve en las redes sociales. Pero de alguna manera también se vuelve un personaje guatemalteco en el cual, yo me imagino, las personas lo paran en la calle. Una foto, una foto, una foto. Sí, pasa mucho. Pasa mucho. Eso es lindo usted, el cariño, el reconocimiento de la gente. Con Satanás, que es otro refeo muy simbólico, lo hemos platicado. Y dice, me dice aquel Pedrito sin vanagloriarnos. Hay muy buenos reyes feos de los noventas, como Juan Tayun, como Pedro Culán, como Siriacos y Cochingón. Pero déjame reconocer que ha habido cuatro épocas especiales. El mono Escobar por haber sido el primer rey feo. Lencho Patas Planas por ser el único rey feo vitalicio de la universidad. De ahí salió Satanás. Y de Satanás no se miraba nada hasta que aparece Jesucristo con ese mensaje de golpe. Porque eso es lo lindo, mire usted. El mensaje de golpe. Entonces, llegamos a imponer un estilo de denuncia a través de un personaje que a la gente le gusta y la gente admira. Y eso es un garrotazo. Entonces, por eso se ha marcado cierta tendencia y favoritismo y admiración al personaje por la clase de discurso que se maneja. De golpe, de golpe. Porque este país no cambia con besos y abrazos. No, a golpes. A vergazos. Así decían los viejitos. Ni a besos ni abrazos tienen que ser avergazos. La gente no despierta hasta que se les llama la conciencia de una manera muy particular. En este caso, la gracia, el chiste. Y pues un par de lenguajes o es para que la gente despierte. Ya entendimos el tema de Jesucristo, pero ¿por qué Superestrella? Hay un musical, una película que se llama Jesucristo Superestrella. Es cierto, sí. De hecho, en una de esas cantaba creo que Camilo Sesto. En español Camilo Sesto, que Camilo Sesto es hijo de mamá Sesta. Entonces, ahí yo vi la película, pero en la película que hicieron en Hollywood, si no estoy mal, salía un Cristo de carne y hueso. Entonces, digamos, mostraban al Cristo humano, un Cristo en moto, con chumpa de cuero, fumando, echándose las cervezas, trincando culitos. O sea, mostraban el Cristo humano. Y entonces dije, Jesucristo Superestrella. Estaría bien. Y aparte, porque la estrella que todos queremos lograr ser, queremos ser como Jesús. Que es el modelo de ser humano o el modelo de hombre que uno quisiera ser. Todos aspiramos a ser buenos, ser solidarios, amorosos, cariñosos. Y en base a esas cosas, uno quiere llegar a ser como él. Entonces, Jesucristo, la estrella que queremos ser. Entonces, por eso, Jesucristo Superestrella. Usted mencionó a Satanás, porque también se le vio en las redes sociales actuando simultáneamente. Sí. ¿Hicieron en algún momento esa dupla y recorrieron varias partes del país? ¡Uy, un montón, un montón! De hecho, mañana vamos a estar juntos en San Martín, Gilotepeque, por Chimaltenango. Sí. Pero Satanás ya estaba retirado. Él se dedicó un tiempo al pastoreo. Cayó a una iglesia, desgraciadamente. Ya se ganaron al diablo en la iglesia. Que si el diablo inteligente reaccionó, dijo, no, no es el camino. Porque él me dice, dentro de la iglesia hay cosas que me decepcionaron. Definitivamente, como en todas las iglesias. Como en todas las iglesias. Como en todas las iglesias. Dijo que él no. Me dijo él, me vieron como un peligro. Porque comencé a ser líder de los jóvenes. Y los jóvenes tenían que comer. Entonces, el pastor comenzó con celos porque él creía que iba a ser mi propia iglesia. Y a bajarle la feligresía de no haber ingresos. Me comenzó a sacar. Dijo, mejor me salgo. Existe mucho celo y envidia dentro de la iglesia. Y cualquier iglesia decía. Y me imagino, si él llegó a ser pastor. O sea, obviamente no lo estamos entrevistando a él. Pero por lo que le ha contado, ¿verdad? Pues, se separó por el mismo tema de que existe mucha controversia. Tenemos el discurso para ser pastores. Yo podría tener una iglesia grande, llena de gente que me diga colaborar, contribuir con ofrendas. Pero mi conciencia no me da. Haría más plata. Sí, porque a mí no me gusta engañar a la gente. El trabajo de Cristo era despertar conciencia. Así que es lo que trato de hacer. ¿Verdad? Sí, es cierto. Y también, bueno, le platicaba fuera de cámaras también, que le habíamos visto con Sammy en un programa, me parece que es en el medio de comunicación local de San Marcos. ¿Cómo estaba esa situación? Yo trabajaba con una marca que se llamaba Evolution Pros. Ahorita ya no trabajo con ellos. Ya nos separamos. Ellos por su lado, yo por el mío. Entonces, ellos traían artistas mexicanos y yo era el artista exclusivo de ellos. ¿Usted los entrevistaba? ¿Usted conducía? Entonces, yo conducía el programa. Teníamos un tipo podcast también y llevábamos invitados de México, de aquí de Guatemala también. Y a veces el invitado a otros programas, como el que le decía hace rato, Demaciel Carrillo, El Alejo por San Lucas Tolimán. Hemos hecho varias cosas ahí. A Sammy, que lamentablemente ya falleció. Ya falleció. También lo tuvieron. ¿Cómo es que hacen ese contacto hasta México, Ciudad de México? Sí, ellos tenían la idea de proyectarme a mí como personaje para México, pero no se dieron las cosas. Entonces, ahí se fueron amarrando contactos con gente de México. ¿Quiénes son ellos? La gente de Evolution Pro, que eran los que manejaban. ¿Son mexicanos? No, son de San Marcos. ¿De San Marcos? Sí. Ah, bueno. Ahí fue la cosa. Ya. Y el tema de, volviendo al tema de la huelga y de todo lo que usted hace, la gente lo quiere, lo aprecia. Pero también hay, como decía al inicio, hay gente que dice, bueno, solo los jóvenes, que no entienden ni nada. Pero realmente no es así, porque yo ya no estoy joven y nos gusta el trabajo que usted realiza. Gracias. Entonces, ¿qué esperamos de Pedro Flores para los próximos años? ¿Cuál es el futuro? Dice que el que tenga ojos que mire y el que tenga oídos que escuche. Un muchacho en Facebook creo que fue que me colocó, ¿vos qué crees que con tus payasas y tus chistes vas a cambiar y a transformar el mundo? Y yo le digo, sí. Es que nosotros los artistas venimos a eso. Imagina usted un mundo sin música, sin cantantes, sin pintores. Sería un mundo aburrido. Sin comediantes, sin payasos. Sería un mundo aburrido, sin color, insípido. Nosotros venimos a decorarle la vida a la gente, a maquillársela un poco, si así se quiere, de felicidad, de alegría, porque vivimos en una patria tan chocada, 36 años de conflicto armado, heredamos una sociedad tan violenta. El reflejo de eso son las maras, las pandillas, los extorsionistas, el desempleo y tantas cosas que acarrió eso, que lo que menos merece un pueblo tan lindo y tan trabajador y luchador como el de Guatemala es estar triste y aburrido y acongojado por problemas. Nosotros llegamos como artistas y les decoramos la vida un poquito. Mira estas bellezas. Dígame si este arte no le llena, no le incentiva a usted a transformar su sociedad. Aparte que cuando existen artistas, nosotros somos ese ingrediente que transforma la sociedad. ¿Viste usted? Cuando una educación es integral, cuando un niño... En primer lugar, la educación debe cumplir varios objetivos. Dentro de ellos debe ser liberadora, transformadora. Si la educación no cumple esos dos objetivos de transformar y liberar para crear conocimiento nuevo, solo se vuelve adoctrinamiento. Es repetir puro loro lo que es, lo que le dijeron. Entonces, ¿el artista qué hace? Por eso sus hijos, póngalos a estudiar música, póngalos a estudiar algún deporte. Cuando la educación es integral, su hijo se vuelve... Es más sensible y aprecia el arte, aprecia lo bueno y es sensible ante el dolor ajeno. Lo hace usted un mejor ser humano. Eso es lo que tratamos los artistas de construir, ¿verdad? De transformar la realidad. Entonces, para el futuro, pues espero que hasta donde me den las fuerzas, cuando ya no tenga pelo, le hacen huevos, voy a usar pelucas. ¿Ya qué haces? Sí, ya vamos a hacer. A esas alturas le digo a la gente, tengo más pelos en las nalgas que en la cabeza, pero la máquina aquí adentro está buena y esta de aquí también. Y mientras hayan fuerzas y el espíritu de seguir regalando alegría a la gente, pues se lo vamos a seguir dando. ¿Es difícil ser artista? Cuando a uno le gusta, no. A mí me gusta mi trabajo, yo lo disfruto, es que amo lo que hago. Claro, en el caso de, cuando me preguntan qué quieren que sean mis hijos, yo le digo, quiero que sean felices. Ya, si él quiere ser chonte, va, que sea chonte, pero si es feliz, que sea feliz. Si va a ser cocinero, que sea cocinero, pero que sea feliz. O sea, no se le ha subido el lego de que ya es muy reconocido. No, fíjese usted. No, mire, lo que hay que tener es las patas en el suelo. Hoy somos, mañana no. Por mucha plata que usted tenga, un día va a estar en cama y no se la va a llevar. Un día va a estar encajonado y no se la va a llevar. Claro. En el caso de artistas, yo miro que hay gente, pero tiene que tener una madurez y las patas en el suelo. Para la pandemia me llegó la gran puta. No había trabajo. No había trabajo, mano. ¿Y qué me quedó? Aquel que miraba a ustedes en redes sociales, en famoso y videos y todo, también se lo llevó la chingada, puso en su carro, se vende comida a domicilio y lo hice con toda honradez. Lo importante es llevar con honradez y honestidad el tamalito para la casa. Pero monetizó las redes sociales. Sí, se estuvieron monetizando un poco. Entonces hay otros medios para poder generar ingresos. Entonces, para el futuro eso. Ahorita me huevearon mi página de Jesucristo. Híjole. Teníamos 130 mil seguidores, ¿verdad, Armando? 132 mil seguidores y nos la huevearon. Dicen, más que sé por dónde va la jugada. Me la quisieron hacer, pero esto no me amedrenta a mí. Ahorita estamos con Armando. Volver a empezar. Volviendo a empezar, no hay problema. Y vamos a meterlo ahorita macizo al TikTok, que es lo que está monetizando lindo. Y vamos con Facebook y con YouTube y las redes que se puedan prestar para hacerlo. Le preguntaba eso de lo difícil, porque a un personaje tan reconocido también está en el ojo de muchas personas. Sí. Y el incidente que tuvo, que realmente es personal. Sí. Pero la gente se mete donde no le importa. Exacto, porque uno se vuelve figura pública. Exacto. La gente se cree con derecho en meterse en la vida. Exacto. Entonces, eso que de alguna manera, porque si hubiera sido alguien que no conoce, yo no puedo decir común y corriente, porque suena mal esa palabra. Pero si hubiera sido alguien que no fuera reconocido, yo creo que ni a la cárcel va. Exacto. Pero en su caso... Pero en mi caso, no fui a la cárcel. También usted. Puta madre, está en un medio de comunicación y ya estaba hablando de cárcel este señor. Yo creí que fue a dormir allá. No, Jimmy. Al 5 o 3. Yo tuve un problema de carácter legal, precisamente una cuestión relacionada a la violencia contra la mujer. Vaca, ahorita, olvídese usted, papá. Y si su mujer se echa un pedo hoy, ni le diga que la pesta al chute, porque violencia psicológica le van a decir que es esa mierda. Es cierto. O sea, está bien que las leyes existan. Tuve un problema, pagué una multa y se acabó la bullada. Pero en los medios dijeron... Ah, no, 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 no. Los medios ya... Hubo un medio que dijo que en Televisite y no sé qué otros medios de esos vendidos, vendepatria, que gracias a esos tenemos los gobiernos que tenemos, porque ellos patrocinan a todos esos ladrones que van a gobernar. Dijeron que yo estaba en el bote, que era ya como con cinco mujeres el clavo y que iba a ir a parar... Que ya estaba en el bote y que yo creo que me van a dar 16 a 18 años de cárcel. Y yo dije, ah, hermano, cuando fue ese problema yo me puse tan mal que en el juzgado me ordenan llevarme al Inasif. En el Inasif me hacen un examen y perdí... Es que eso daña psicológicamente. El azúcar hasta arriba, la presión hasta arriba, perdí el control de los esfínteres, me desmayé. Cuando yo me despierto, me despierto orinado. Y dijo la doctora, si a este señor no lo iban al hospital, se les muere. Me voy al hospital. Entonces ahí el juez reaccionó, porque él creyó que yo estaba haciéndome. Entonces me llamó la secretaria y dijo, no, dígale al señor que haga, le van a dar su multa. El juez fue buena gente con él. Huevos. El juez se ahuevó, porque si algo me hubiera pasado, él era el responsable. Porque en lugar de trasladarme luego a un hospital, ellos no me creían, me llevaron al Inasif. Entonces fue un problema de carácter, por andar de picaflor, de una dama que se me enamoró de más, que comenzó a poner sus cuestionamientos ahí, que no iban, ese fue el problema. Pero de lo contrario, solvente estoy en el sentido de decir, cometí un error, sí. Soy ser humano, sí. Lo reconocí, sí. Pagué mi compromiso con la ley, sí. Pagué una multa cara, sí. Y aquí estoy, normal, siguiendo mi vida como es, aprendiendo de esos errores. Porque hay mucha gente que incluso le pone pies y cabezas al asunto y ni siquiera no viven con uno. Y se lo digo por una experiencia propia también. Exacto. Entonces uno llega a ser una figura pública y entonces él es el malo, él hizo esto. Había muchas mierdas de usted que decían, eso le pasó por burlarse de Dios. ¿Qué tiene que ver en mis goos con las campanas de José Cristán? No tiene que ver nada, malo. Pero la gente sí, lo va viendo a uno. Pero la gente a la que a uno no le cae bien, brincan en un pie, aplauden y celebran esas cosas. Y ahora alejado de las mujeres. No, 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 no tengo por qué. De repente se me volvió del otro lado. ¿Ah? No, papayito, dejad que las niñas vengan a mí. No, 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 no. Pero sí, tengo cuidado en las cuestiones, como le digo, sobre ser humano, pues yo cometo errores como cualquiera. Claro. Y a uno que está en esa situación, con esa persona pública, uy, cuidadito. Hay cosas más extremas y la gente se hace de la loca. ¿Ah? Como los millones, como el juicio de Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, que ya van para afuera y nadie dice nada. No, pero bueno, mucha tela que cortar en un montón de cosas. Pero aquí estamos como artista. Le seguimos regalando a la gente lo que la gente quiere oír. Sonreír y un poco de denuncia. Es bonito entonces de cierta, o sea, hay más cosas bonitas que cosas malas siendo artista. Sí, fíjese usted, viajo, conozco, me pagan, no tengo presiones, no tengo vida rutinaria, un horario de 8 a 4, qué aburrido morirse de estrés. De 8 a 4, la pobre gente en la necesidad, ni modo, tiene que trabajar. Y yo no, yo lo disfruto. A veces cuando yo estoy en la playa un lunes tirado en la arena, hay gente pariendo trabajando. La desventaja es que uno, como es artista, no hay un gremio o una asociación que le garantice a uno la vejez. Debería de haber. Debería. En México, sí, sí. Sí, en México sí protegen al artista. Pero no sé, tendríamos que tratar de gestionar cosas, o apoyar, o buscar, unirnos, porque nuestra vejez no la tenemos asegurada. Ni hay un seguro de vida. La gente dice, usted cobra, sí cobro. Pero ya está guardando también. Una hora habla y cobra todo eso. Y sí le digo, pero es que no es una hora en la que trabajo. Yo salí de mi casa a las 10 de la mañana y manejo 4 o 5 horas y de regreso igual. Pierdo 2 días. Es tiempo. Y lo que más vale es el tiempo. Claro. Aparte el riesgo, la depreciación del vehículo, el riesgo que uno corre en carretera, un accidente, uno nunca sale. Y eso la gente no lo reconoce. O la gente que me dice, es artista, sí, cobra, sí. Y no que el artista vea el aplauso. Entonces le digo, la señora vaya a la mierda, ni modo que voy a la gasolina a pedir 100 aplausos de gasolina. Entonces, claro que cobramos un trabajo. Yo estoy muy contento de realizarlo y lo hago con todo mi amor. ¿Qué anécdota haya sido la mejor que usted tenga dentro de su corazón y que nunca vaya a olvidar para contar en el futuro con el tema de sus fans? Que se le hayan acercado a pedir fotos. Porque me imagino que siempre surge algo distinto a lo normal. Que lo normal es que se le acerquen, le pidan un autógrafo, que se tome una foto. Ahora fui a Limones hace como una semana. ¿Sí va? Hace una semana, Limones Ocos. Un muchacho desde que me vio, yo dije, este es hueco. Porque me miraba así muy engasado. Yo dije, yo hasta me sentí como, me fue a abrazar. Y yo te admiro, yo te aprecio, te sigo, quería conocerte. Que dame un abrazo. Y regalame una foto. Con la novia, ella es mi novia. Ah, vaya, dije, va, que no es hueco. No, hombre, me dijo, es que parecía que yo fuera hueco. Pero yo te admiro mucho. Y me dice, pues chica, gracias. Y así un montón de lugares, fotos, fotos, fotos. Con toda la gente, es lindo. Hay una anécdota muy linda. Yo he actuado para 10 mil gentes o 12 mil. Cuando es la huelga de Dolores, la declaratoria en la Plaza de los Mártires. Fueron 12 mil personas, va. Un mar de gente eso. Que me empecé tomando fotos aquí. Cuando sentía, había terminado hasta ahí. El concierto ya había terminado. Yo seguía tomándome fotos por bruto. Me bajé de ahí. ¡Ah, la gran chucha! Pero el amor de la gente, va. Y así como actué para 12 mil personas, actué para una persona. Y eso me llenó mucho. Porque me llevó un amigo, que es médico veterinario, se llama Hugo Rubano. Me dijo, lo voy a invitar a actuar. Me va el cumpleaños de su hijo. Ni tío me pagó. Al otro día me dijo, hágame un favor. ¿Cuánto más me cobra por ir a actuar para un amigo? Mire usted cuánto me da. Vamos, vamos. Cuando yo entré, era un tipo cuadrapléjico. En una cama, lo único que podía mover era los ojos y la boca. Estaba conectado a un respirador. Ni matarse podía, pues con eso le digo todo. Ni suicidarse. No, no, no. Él estaba conectado, no se podía mover. Pero sí tenía conciencia. Sí, le tenían conectado, no sé cómo, a través de una computadora. Los clics del mouse eran sus ojos. Y él vendía libros en línea. O sea, él producía, aún estando cuadrapléjico. Pero el hombre tenía dos meses sin querer salir y que se quería morir. Porque él quedó cuadrapléjico por un balazo que le dieron en la columna. Y entonces me dijo, actúele. Haz solo a él. Sí. Yo me voy a salir y usted actúele. Me dejó encerrado en el cuarto. Llegó el amigo, ¿cómo está? Y comencé a actuar. El hombre sonrió. Sonrió, se echó sus carcajadas. Y solo me salí, me cambié y llamó a la enfermera. Sáquenme a asolear. Feliz. Feliz. Pidió que lo asolearan. Pidió comida. Ya no estaba comiendo. Pidió un licuado. Y me dijo, gracias amigo, porque usted le devolvió el sentido de vida a ese hombre. Él ya no quería salir, él no quería ni asolearse, él quería morir. Y usted le devolvió a dar esperanza de vida. Y yo me quedé así. Órale. Qué bueno, ¿ah? Y me dijo, ¿cuánto le debo? Y yo le dije, no, no, no. ¿Cuánto le debo yo a usted por esa lección de vida que me acaba de dar? Usted no me de nada a mí. ¿Cuánto le debo yo a usted? Y le dijo, por darme la oportunidad de ser feliz a un hombre que ya estaba casi con las ganas de morir. Entonces son experiencias bien lindas que me ha dejado. Y es que le decía esto porque, bueno, yo estoy seguro, obviamente no es la única persona en el tema artístico que le pasa a este tipo de cosas. En 1970 me parece que fue don César de Guatemala que murió hace como dos años. Un cantante. Un cantante, eso, originario de Chichicastenango. Ah, sí. Qué interesante. Y este, había venido junto con Julio Iglesias a un concierto a Quetzaltenango. Y en Quetzaltenango creyeron que se iba a llenar. Lamentablemente solo habían doce parejas. Entonces, el cantante de Chichicastenango. Con Julio Iglesias. Con Julio Iglesias. Pero era, Julio Iglesias todavía no era... Empezaba. Empezaba, ajá. Entonces, César de Guatemala le dijo, yo no me presento. Disculpame, pero yo no, aquí no vamos a hacer nada. Y Julio Iglesias dijo, discúlpame, pero por respeto a esas doce personas, vamos a hacer el show. Yo sí voy a cantar ahí, vos sí no cantás. Y le dejó una gran lección de vida. Igual a lo que usted me está comentando en este momento. Sí. Es que no es la cantidad de gente, sino es lo que, como dice usted, lo que nace dentro de ustedes. Claro. Es el amor a la profesión en la que uno se está dedicado. Y mire, a raíz de eso, después César de Guatemala lo invita a pasar a Chichicastenango. Y en el álbum América de 1971 salen las fotos de Julio Iglesias acá en Chichicastenango, dentro del templo y todo. Ahí lo puede buscar en internet. Interesante, lo vamos a buscar. Sí, fue a raíz de eso. Pero, le decía esto porque, como le repito, muchos artistas, solo porque ya son muy conocidos, incluso muchos tiktokers hoy en día, ya son intocables. Sí, hombre, este. Como dijo Cantinflas, y esos son los que quieren cambiar el mundo. No, hay más que eso, hombre. Ahora con el... Es famoso un ratito. En redes sociales cualquier estúpido es famoso. Es cierto. Yo no estoy diciendo que son estúpidos todos, pero... No, claro. Pero, hagas una pendejada. Lo graban y lo suben y jaja, se ríen millones de gentes en un ratito. Es la facilidad ahora de la tecnología, de que la gente puede conocer hasta unas pendejadas. Con el tema político y hablando un poquito de eso, sobre todo los tiktokers hoy en día, y hay algunos ya que seguramente usted ya sabe quiénes, ya se postularon como candidatos a diputados. ¿No le han tocado a usted como para decirle, mire, participe con nosotros aprovechándose de la popularidad? Mire, para empezar yo les voy a decir que a mí me fascina la política, pero el modelo democrático que adoptó Guatemala y que tenemos vigente está diseñado para que participe el que más dinero tiene, para que gane el que más dinero tira, y para que esa gente que al momento de accesar al poder esté al servicio de las minorías, del CACIF, de los grandes monopolios y de las grandes empresas que dominan este país, y que lo tienen como lo tienen, empobrecido, ignorante. Ese es el modelo, un pueblo mientras, ¿por qué hay desnutrición y por qué hay ignorancia? Porque una persona que está desnutrida, no piensa, nace sin sus condiciones volitivas, anormales, pensando más en comer que en desarrollo intelectual. Entonces el desnutrido no se educa, y el que no se educa no conoce su historia, y el que no conoce su historia la repite cada rato, votando por un montón de gente corrupta. En mi caso a mí me encanta la política. Pero lo han invitado. Me han invitado, claro, me han invitado. Yo fui candidato fugaz a diputado por un partido, y ya, la gran chicha, cuando se enteraron que yo era la alta dirigencia, dijo, no, sáquenlo. Sáquenlo, porque era como el unionista. A mí un amigo que se llama Giovanni Miranda en San Marcos, le dieron la dirigencia al partido, y él me dijo, quiero que vayas conmigo. En serio, le digo, yo no tengo plata para eso. Yo no estoy pidiendo plata, quiero tu liderazgo y tu inteligencia, y démosle. ¿Qué es lo que está haciendo Pineda con varios tiktokers? La plata la pongo yo, me dijo. Va, pues le digo, me inscribió, hicieron la asamblea departamental, me proclamaron cuando los zarzú se enteraron por esos del periódico. Ese viejito que está preso ahorita al pisao. Ay, cerote, se paga todo. Ese viejito sacó la nota, Jesucristo, superestrella, después de criticar a los zarzú, ahora va con ellos, con los hijos. Y entonces esos enguate leyeron, dijeron, ¿cómo va a hacer eso? Llamaron a Giovanni, vos, ¿cómo haces eso de que metiste a ese tipo? Si ese tipo criticó a mi padre en vida. Entonces él les dijo, pero si su papá firmó la paz con la guerrilla, ustedes hacen bolas con un rey feo. Sí, pero sacalo. Y me sacaron. Ese fue el paso. Luego hubo unos acercamientos con un URNG en el departamento, ahora para estas continuas, pero son coyotes de la misma luma. Están cortados con la misma tijera. Querían plata. Si usted quiere la primera, sí, pero fíjese que se gastan 90 mil quetzales por municipio y si va a trabajar 15 municipios es millón y medio. Si va a trabajar los 30 municipios son 3 millones. O sea, ustedes quieren plata. Quieren plata. O sea, ustedes son la URNG que quiere transformar el país. Pero están pidiendo plata. Pero viven, funcionan del mismo modo que funciona lo que tanto critican. Entonces saben que ahí nos vemos, dama. Entonces no. No, no me aprovecharía yo por ser famoso, por ser tiktokero. Eso es muy aparte. Yo fui a la universidad a prepararme para servir. Tengo un título, tengo un cartón donde ya me preparé. Yo no solo salgo haciendo chistes ni videos. No, no, no. Yo también tengo una preparación académica. Que es la que un día espero me funcione para poder servirle a mi pueblo. Con ideas de transformación, va. Pero si la gente quiere creer en uno, bueno, y si no, no, si no es obligación, va. Claro, claro. Pero si le dieran la oportunidad de participar en una primera casilla, que creo que en San Marcos son 8 o 9. 9. Y le dieran la oportunidad, ¿lo aceptaría? Sin dar dinero. Sí. En URNG me estaban en la primera, pero ya le digo cuánto querían. Un partido casi está muriendo. Como me dijo un cuate, no, hombre, a vos te tienen que dar ellos a vos y vos le vas a revivir esa babosada. Vas a resucitar la URNG porque ya está casi muerta. Entonces, claro, a mí me gustaría. De hecho, a nivel local, en las elecciones que vienen, próximo proceso, me gustaría incursionar. Como una nueva opción, levantar la mano y decir, hola, aquí estoy, yo puedo también. Claro. Todos pueden. Todos podemos. En primer lugar, es un derecho constitucional. Sí. Y en segundo lugar, la capacidad está. Y yo digo... Incluso la ley dice que solo con saber leer y escribir puede ser usted el candidato a diputado. Exacto. Hay extremos. Ha habido gente analfabeta que ha llegado. Muy profesionales. Y muy profesionales que resultan ser peor. Uno espera a lo mejor del ingeniero. Ah, es ingeniero, es ingenioso, piensa, transformará. Hará un municipio próspero, desarrollado, con turismo, moderno. Bueno, qué papayito. Se quedan estancados. El político moderno cree, confunde el modernismo con el desarrollo. Modernismo, piensan en la obra gris, que es la que les da el hueveo. En puentes, carreteras, luz, drenaje. Y el desarrollo cultural, humano, turístico, el cuido del planeta. ¿Dónde está eso? Eso no les da dinero a ellos. No les interesa, es poco para ellos. Bueno, qué bueno que pienses así. Y ojalá en alguna ocasión lo podamos ver incursionando en el ámbito político. Porque la verdad es que hay muchos que hoy en día también, como les decía, se hacen llamar los salvadores de Guatemala y apenas tienen 24, 25 años. Cosa que yo creo que están todavía muy en pañales como para estar diciendo cosas y criticando. Yo no digo que sería la mejor opción, pero sí sería una muy buena opción. Porque tenemos valores y principios. Entonces, lo digo con mis amigos y se lo digo a la gente en los discursos, que debemos de tratar de formar una sociedad diferente. Los jóvenes que quieren transformar el mundo están un poquito desviados. Hay que incursionarlos en un camino diferente de transformación. Y a los niños y a los seres humanos, a los hijos, hay que darles dos cosas importantes. Alas y raíces. Alas para que vuelen el día que ya sean profesionales, crezcan, sean felices volando, conquistando y haciendo sus cosas. Pero raíces, las raíces son tan importantes. Que tengan valores y principios aquí adentro y aquí. Que hagan personas leales a su patria, leales a su pueblo y capaces de ser incorruptibles con dádivas, con dinero y que se dejen guiar por esas cosas. Que verdaderamente esas raíces sean bien profundas para que puedan generar una transformación en su sociedad. Claro. Bueno, volviendo al tema nuevamente de Jesucristo Superestrella, ¿le afectan las grabaciones? Porque mucha gente cuando usted está en su show y empiezan a grabar y después los suben a las redes sociales, como se hace muy viral su participación, que ya sabemos los chistes, entonces como que tendría que cambiarlo. ¿Le afecta eso o no? Fíjese que no me ha afectado, la verdad que no. Porque en primer lugar, no todos tienen acceso a las redes sociales. Eso es cierto. En primer lugar. Son muy pocos. Segundo, a mí me beneficia en el sentido de la publicidad. Sí. Me hago más viral, me hago más popular. Y tercero, no es lo mismo verla venir que venir con ella. No es lo mismo... Verla venir que bailar con ella. Exacto. No es lo mismo ver un video que estar en vivo, porque en vivo se maneja la improvisación. Es cierto. Cada contexto y cada público es diferente. Yo llego, no es lo mismo actuar para la gente de Chichi que actuar para la gente de Reu. Ya, entonces uno se adapta al contexto y al del pueblo. Exacto. Y ahí mismo viene la improvisación con algún gordo, con algún negrito, con algún chiquito. No sé. Eso le iba a decir, si recoge, por ejemplo, en cada municipio que va algo de lo que es más peculiar aquí o aquí... Sí, me adapto. Y se adapta. Yo me adapto al público de ahí donde se genera la diferencia. Sí, puedo contar yo 20 veces el mismo chiste, pero es en diferente lugar. Y otra cosa, que los buenos chistes son como las buenas canciones. Nunca se... Sí, si usted escucha 20 veces, señora, las cuatro décadas de don Ricardo Arjona, ¿qué canción? Yo la escucho 20 veces y no me aburre. Claro. Igual es un buen chiste. Escuchan un chiste 20 veces y la gente se ríe. Gente en la pandemia escribía, mucha empandemiado, estoy encerrado. Y este tipo me volvió a sacar la risa 10 años después. De huevo a la quiera de huevo. Sí. ¿Le inspiró en algún momento Rafael Hernández Velorio para usted? Ah, sí. Yo era niño, mi mamá ponía el noticiero. No sé si se recuerda, en las emisoras unidas, como a las 10, 11 de la noche, se oía la canción Amigo Rafael. Ah, sí. Amigo Rafael. Grupo Lora del Salvador. Y le cantaban y pan, dejaban ir tres, cuatro chistes de Velorio y se reía uno. Entonces... Fue como una inspiración. Tal vez no inspiración, pero sí hay influencias de él, claro. El señor era tipo, cabrón, creador, inventor de chistes. Y el lenguaje utilizado por él era como el que usamos todos los chapines. Él dijo algo muy importante en una ocasión y que nunca voy a olvidar. Las malas palabras se utilizan para hacer chistes y no para insultar. Porque la gente pensante no dice malas palabras cuando discute un tema, sino todo lo contrario. Habla correctamente y las malas palabras se usan únicamente para hacer chistes. Exacto. ¿Usted está en ese...? Yo me considero en esa línea, fíjese usted. ¿En esa línea? Sí. Cuando hay que tomar una cosa en serio, claro que se toma. Imagínese yo en un cargo público contando chistes. No, pues hay que agarrar las cosas en serio. Como lo hacía el expresidente que en medio de... No, no, pero es que usted comparaba a Jimmy Morales. Ah, la gran chicha. Él era su vida entera es un mal chiste, pues. O sea, hay niveles de comediantes. Hay excelentes, buenos, buenísimos, regulares, más o menos, peores, malos, malísimos. Y Jimmy Morales. A la gran, hasta ese punto. Sí, es una comedia gafa, ridícula, solo para poner en ridículo. Pero, bueno, es mi opinión. Claro, claro. Aparte, la gente que provocamos sonrisas y la gente que sonríe mucho, es gente muy inteligente, usted. Sí. Hay una creatividad aquí adentro. No me estoy hablando bien de mí mismo, pero yo así catalogo a la gente que me hace reír. Los considero muy inteligentes. La mayoría de los chistes que usted dice son de su creación. Mitad, mitad, considero yo. Mitad, mitad. Pero sí hay bastante creación. Ah, sí, hay mucha creación mía. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando cuento las cosas de la chirimía. De Jesucristo o de Esquipulas. Sí, cuando cuento lo de Esquipulas, de Jesucristo, de la chirimía, es creación mía. Y un montón de chistes que ya existen en las redes sociales que a veces son chistes muy viejos. Ejemplo, la parábola del huevón es un chiste viejísimo. Que no la conocía, por cierto, que la escuché hasta con usted. Sí, es un chiste muy viejo y hasta en redes aparece. Cuando usted busca chistes ahí, aparece ahí. Pero es la manera en que usted lo cuenta. Exacto. Es que no es como que usted lo lea, como que yo lo actúe. Y da más risa porque yo no solo lo estoy contando, sino que estoy disfrazado de Jesucristo. Correcto. Y eso lo hace más jocoso. Eso lo hace más jocoso. Y es más morboso para la gente. Sí. Ya. Ya explicó lugares en donde ha tenido más audiencia y donde solo a una persona. Pero también, ¿qué le diría yo? La gente de la ciudad capital que, bueno, de alguna manera podríamos decirlo de esa manera. Aunque realmente el nivel académico de allá es mejor que casi en todos los departamentos. Por lo menos en las mejores escuelas, universidades y todo. Lo ven con el mismo agrado que el resto de la población. Sí, sí, es usted. Diferentes tratos. De hecho, Jesucristo es un personaje popular para la gente de todos los estratos. A veces, cuando toca actuar con la gente fifí, o sea, hay así de uy, uy, fufurufa, terminan enamorados. Es que hay que saberles de entrar por el lado amable, dijo Jesucristo. Porque también hay chistes de ricos, ¿verdad? Y hay chistes de pobres, por decirlo, ¿verdad? A mí me dicen, mira, o sea, calla. Había gente, me fui a actuar a un lugar con el satanás y, ya, mírate a esa vieja cerota, mírate, la vieja se está apretando, decía. Porque se aguantaba la gana de reír. Usted ya ríe, hace puta, le ríe, hace. Cuando sentimos, estaba cagándose la risa a la vieja. O sea, se apretaba, pero cuando se le sabe entrar a la gente y un chiste es bueno. Se le salió el hornaco. Sí, se le salió el hornaco. Le salió la risa a la señora. Entonces, sí, el público te ha hecho para toda clase de público. El personaje, perdón. Ya, ¿qué experiencia de vida le puede compartir usted a la juventud? Pero especialmente a la juventud y niños que están muy metidos en el teléfono y todo, cuando hay mucho talento, como por ejemplo el suyo. Fíjese que esas cosas han alejado a la gente del talento. Sí, por supuesto. Por eso se lo pregunto. Sí, la han alejado. Bueno, si lo van a agarrar, tenemos la tecnología que va a ser utilizada para los fines educativos. No les gusta leer un libro, métanse al Google, pues ahí aprendan historia universal, historia de la cultura, constitución. Hay horas de todo ahí, pero es más fácil ver un video de pendejadas que aprender algo. Aunque en el TikTok he visto médicos que dan consejos de salud y han utilizado las redes para cosas buenas. Pero el patojo se ha desviado. Nosotros contamos esas realidades, lo volvemos chiste. Antes era más... ¿Antes cómo lo agarraban a uno? A puro pijazo para adentro. ¡Vájese para adentro! A chicallazos dicen acá. Todo en lodado viene, miren los zapatos, ya los hizo mierda. Miren, viene todo empapado. Ahora no, ahora están bien limpios los patojos pisados en el sillón de la sala. Con sus deditos así, llenándose la cabeza de porquería. Ahora hay que sacarlos, vaya a jugar, hijo de puta. Vaya, me vaya a tocar tierra. No que ahora se enferman de todo porque no nos exponen a la lluvia, al sol, a la tierra. En el güero ya no, ya no tienen ni siquiera buenas defensas, menos buena cabeza. ¿Y cuál sería su consejo? El consejo a la que lean. Leer, estudiar y prepararse. Tres cosas. Pero leer cosas sustanciosas. Más historia. ¿Historia, no? Más historia. Mano. Es que el reflejo es esta sociedad con una politiquería sucia. Engañaron a sus abuelos, engañaron a sus papás y ahora están engañando a la juventud. ¿Quién es la misma clase política? ¿Por qué? Porque no quiere leer, no se quiere levantar temprano, no quiere trabajar, no quiere estudiar. Todo lo quieren fácil. Hay una universidad que dice que están sacando licenciatura en TikTok. Aguante esa pendejada usted. Sí, ya hay escuelas para influencers. Para influencers. Es la gran... O sea, no, 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 es tonto, es tonto eso. Sí. No, 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 entonces que la patocada... O sea que ya hubo alguien que se graduó de influencia cuando no existía. Imagínese, imagínese. Entonces vamos mal. Re mal. Sí hay que enderezar la nave, hombre. Sí hay que hacer falta un par de pijazos a los güiros. Y a los maestros. Sí, a los maestros. Sí, sí. Estamos mal en todos los sentidos. En el caso de los maestros, mal porque el día que el maestro gane más que el policía, ahí vamos a tener una sociedad diferente. Hoy gana más el policía que es el que encierra al delincuente o al ser humano que se equivoca. En lugar de que gane más el maestro que es el que lo prepara, lo educa y lo transforma. Pues es que no funciona la educación. Sí, es cierto. ¿Cuál es, le preguntaba hace un momento, el futuro de Jesucristo Superestrella? ¿Y quién es más conocido, Pedro Flores o Jesucristo Superestrella? Fíjese que yo creo que los dos. ¿Los dos? Los dos por igual. Porque yo, si me pongo el traje ahorita, le voy a hablar igual que como le estoy hablando. Tal vez me transforma un poco en la cuestión de para hacerlo sonreír ya con el traje puesto. Pero considero que igual. Bueno, con los amigos personales, lo más cercano. Tal vez un poquitito más conocido es Jesucristo. Porque la ley patojada que nos dice, ¡Ay, Jesus! ¡Jesus! ¡Una foto! Hasta el inglés, ¿verdad? Sí, Jesucristo, una foto y no saben mi nombre. Entonces hay un dicho que tenemos los Reyes Feos que dice, yo digo, bueno, mi nombre es Jesucristo Superestrella y mi seudónimo es Pedro Flores. Al revés. Al revés, porque deja de ser uno Pedro Flores cuando se vuelve una persona pública, ¿verdad? Pero sí enriquecedor en el sentido de que donde quiera que yo voy, tengo amigos. ¿En dónde se ve Pedro Flores en 10 años? Uy, buena pregunta, pero... Como le digo, si tengo las cualidades físicas todavía para seguir haciendo a Jesucristo... Ah, está joven todavía, realmente. Sí, lo voy a seguir haciendo. Yo considero que sí, metido entre el ámbito artístico, dentro de la... Tengo un grupo de música tropical, me dedico a la música y al personaje. ¿Ejecuta instrumentos también y todo? La guitarra un poquito, pero yo soy cantante de una orquesta de música tropical. Pues no con los conejos, como dijo Pedro Flores de... No, 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 pero sí un grupo de música tropical, entonces con mi hermano lo tenemos. Entonces me veo ahí dedicado a la música. Si se da una oportunidad de incursionar en la política y poder servir, pues hay que servir. Claro. ¿Verdad? En algún momento yo he visto, y lo digo porque ahora que estaba recordando el tema de cuando entrevistó a algunos de los... de la agrupación de los conejos. Ah, sí. Y usted le dice al director... Al Werner. Al Werner, sí. Y le dice... Y el cantante, aquel que parece ropero viejo, y toda la gente... El mazo. Entonces, la gente no se molesta en ese momento con usted, que por ejemplo, imagino que dentro de su show dice, mira aquel gordito, aquel flaco, porque como seres humanos no somos perfectos, y lo acaba de decir, y entonces usted utiliza eso, que a veces hasta incluso se le queda el apodo por la fregadera que le hicieron dentro de eso. Exactamente. Y no ha tenido ningún conflicto con... No, fíjese, porque así que como dijo Velorio, las palabras se utilizan para contar chistes, las palabras oeses. Entonces, cuando uno la dice con gracia, cae bien. No es lo mismo que le diga a uno, vos, hijuela, así brava, que le diga, vos, hijueputa, vení, con cariñito. Entonces, esos pijazos tienen que ser metidos con salidita y con cariño para que caigan bien. Entonces, no, no, no he tenido problema con eso. Ay, qué bueno. Fíjese, porque se lo decía, repito, con el tema de este, que a todo el mundo hizo reír, hasta comentarios habían ahí dentro del video que ustedes publicaron en YouTube. Pero bueno, para nosotros es un grato, grato placer tenerlo acá. ¿Cuál es la actividad que viene hacia el municipio de Cicacananga? Pues, ahorita vengo, precisamente ahorita en la noche, ¿tú un rato? ¿Son las qué usted? Ya son las ocho. No, todavía no. Ah, no, todavía estamos a las siete, un punto aparentemente va a empezar. ¿Cómo voy a hacer la hora chapina? A las ocho, iremos a empezar. La gente está citada a las siete de la noche para ir a actuar aquí al salón de convenciones, Los Arcos. La invitación viene de parte del restaurante La Jícara. Muy bien. Si no estoy mal, entonces hoy en la noche voy a estar ahí presentándome y esperamos que llegue la gente. ¿Cómo puede localizar a las personas que estén interesadas en su show? A través de mi contacto personal, que es el teléfono 5477-3576. ¿Y en redes sociales? Para servirles en todo. Bueno, casi en todo. Casi en todo. No sé, porque de repente me llaman para otros servicios carnales ahí diciendo muchas gracias. Este culo a los 42 años nadie le ha puesto el dedo. Está vivo. En redes sociales, como me robaron la página de Facebook, ahorita estamos empezando una que se llama Jesucristo Superestrella ADN, con letras mayúsculas ADN. ¿Y por qué ADN? Porque la información genética de un ser humano es el ADN. Sí, sí. Entonces, si usted quiere, con lo original, con Jesucristo Superestrella ADN. Y vamos a estar igual en TikTok. ¿Y en qué otro? Jesucristo Superestrella. Jesucristo Superestrella en TikTok. Y en YouTube también. Y en YouTube también ya vamos a empezar con lo del canal. Ahorita ya tenemos escritos 15 esquechitos, que ya lo vamos a comenzar a grabar ahorita en el mes de... Ahorita antes de que termine febrero los grabamos y posiblemente en marzo ya están rolando ahí en todas las redes sociales para sacarles una sonrisa. ¿Las fechas de más trabajo es ahorita que se acerca la cuaresma? Sí. Cuaresma y fin de año. ¿Cuaresma y fin de año? Sí. En diciembre tuve... En el mes de diciembre tuve como unas 25 presentaciones. Wow. En la cuaresma por lo general me mantengo ahí por lo mismo, entre 25 a 35 presentaciones. ¿A todo el país del lugar más lejano que ha ido? A la gran chucha. Bueno, he ido a Petén, he ido a Puerto Barrios, todas las cabeceras departamentales las he tocado. Aquí en Quiché me ha tocado ir a Playa Grande, en Uspantán, Chicamán, en Cobán, o donde quiera. Muy bien. En Jesucristo y Pedro Flores. Nosotros a nuestros invitados siempre les damos un recuerdito de parte de Canal 4 Chichi, que es una playera con el logo del canal. Está linda y tiene un emblema del pueblo. Así es. Una persona con el traje originario de acá, Chichi Castenán. Así es. Espero que le guste y que en algún momento lo pueda lucir. Cómo no, claro que la vamos a poner. Dice, yo estuve en el estudio de 4, Canal 4 Chichi. Qué chingón. Y esa caricatura es suya. Sí. Su carita. De niño. Está bonita mi estimado Jimmy. A la orden. Para nosotros, como le decía, ha sido un grato placer haber tenido, aunque usted haya estado acá con nosotros, su presencia para nosotros siempre va a ser muy grata. Muchas gracias. Y siempre también se le va a esperar por si en una próxima ocasión pudiera, pues, venir. No olvide venir acá al estudio de Canal 4 para poder conversar. Porque, obviamente, una hora no alcanza para tocar muchos temas, de lo cual su vida, pues, son, ¿qué me dijo? 43 años o algo por decirlo. 42. 42 años. Ya lo estoy haciendo más viejo. Ya casi ya comenzó a vivir los 43. Bueno. Y, este, pues, me gustaría que se despida, pues, del público de todos los municipios a donde llega la red de Mayacable Kiché. Ok. En primer lugar, ahí, agradecimiento a ustedes por la invitación. Segundo, síganme en redes sociales. Ahí estamos en Facebook, Jesucristo Superestrella ADN. Y en TikTok, como Jesucristo. Y en YouTube, igual, Jesucristo. Ahorita vamos a tirar una línea de souvenirs del personaje. Eso está bueno. Vienen, vamos a sacar a la venta tazas, playeras, gorras. Aquí se da provecho en todo lo que se pueda. Claro, claro, la mercadotecnia. Mira, ahorita que vi la playera, me recordé de eso. Mira, usted me recordó de eso. Me está ganando, dijo usted. Sí. La gente va a poder tener un souvenir de Jesucristo con frases que yo digo, como, por ejemplo, bienaventurada la coja, porque mientras más coja, más disfruta. Bienaventurada la tuerta, porque me mirará dos veces. Bienaventurada la enana, porque todo lo que tenga entre su mano lo mirará grande. Como dichosas los que no me la vieron, pero creyeron lo que entre las piernas tuvieron. Y cosas así graciositas, ¿verdad? Y que la gente se identifique con el personaje. Entonces, espérenlo ya. Donde quiera que nos presente, vamos a tener a la venta todas esas cosas. Y, ¿cuál fue lo que me preguntó el último, perdón? Que se pueda despedir del público. Y me despido agradeciendo por esa preferencia, esa admiración y ese cariño al personaje. Gracias por abrir su corazón, por verme en el teléfono y por cada vez que me ven en la calle pedirme una foto, porque sé que admiran y valoran lo que yo hago. A la gente que no les gusta, sean más de mente abierta y más profundos al momento de analizar a una persona. Y más incisivo. Su crítica debe ser no para un artista, sino para un gobierno que lo empobrece. Ahí debe funcionar su crítica y enfocar todas sus energías para generar una transformación en sus pueblos. Es que gracias, Jimmy. Y como Jesucristo no me queda más que decirles, dejad que los niños vengan a mí, porque con ellos viene la mamá, la prima, la tía y algo cacho. Y mi paso os dejo, mi paso os doy y si me consigo mi culito, yo no me voy. Muchísimas gracias amigos del Canal 4 y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Hablando del tema de souvenirs, sería bueno, yo me recuerdo en los años 80, había como unas marionetas del chavo que uno les jalaba y se hacía así. Eso sería bueno, porque ahí hay movimiento de sus brazos. Sí, pues, para sacar, Jimmy, condones ahí, superestrella, los que nunca se rompen, para una elección más divina, para una santa enhebrada, de todo, pero ojalá puedan obtener alguna en un futuro. Muchísimas gracias, don Pedro, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Y bienvenido a Chichicastenango. Muy amable, lindo estar en esta tierra tan bella. Cuídense, hasta luego. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Y esperamos que en un próximo programa, pues, poder llevarles a ustedes. Este programa está dedicado para personas que contribuyen en el desarrollo de Chichicastenango, pero también en el tema artístico, deportivo y todo lo relacionado, que sea bueno para nuestro país. Gracias por habernos acompañado y será hasta en una próxima ocasión. ¡Feliz noche! Chau!